¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! Sí, oyó bien. Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia es su mejor opción! Visítenos en Avenida Guadalupe, número 546, con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5. Para mayor información, comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. Y para concluir este programa por el día de hoy, no sin antes mandarle el pésame a nuestra amiga Marcela por el fallecimiento de su señora madre, Marcela Martínez, que falleció este día en la madrugada. Marcela, un abrazo para ti y tu familia. Estamos contigo. Juan Lanzagorta en la línea telefónica de la Ciudad de México. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues hay sorpresas en Ensenada entre los candidatos del PAN y del PRI. ¿Cómo estás tú? Pues nada, también atento. Bueno, un saludo a los amigos de Canal 29 y del 173 de Cable Mar. Y bueno, decirles a todo el mundo que nadie se panique. Los resultados oficiales empiezan... Bueno, se darán a conocer una vez que termine el cómputo oficial que conforme la ley inicia mañana a las 8 de la mañana en sesión permanente en los 300 comités digitales electorales del país y donde ahí se van a dirimir todas las bodas, todos los reclamos y todas las aclaraciones. Así es que nadie se ve por vencido. Si hay una diferencia del 1%, no saben las casillas, no saben los coquetes electorales. Y si esta diferencia prevalece menor en alguno de los distritos por ley, por ley, gracias a voto por voto, casilla por casilla del 2006 de Andrés Manuel López Obrador, se van a tener que abrir todas y cada una de las casillas de los distritos donde se presente esta hipótesis jurídica. Te mando un abrazo, Jorge, un saludo a todos los amigos y mañana abonaremos más acerca sobre este tema. Te agradezco, Juan, muchas gracias. Un saludo para ti también. Hasta luego. Hasta luego. Ahí lo tienen, amigos, es Juan Lanzagota, precisamente hablando del tema de reabrir, de recontar, de llevar de nueva cuenta el conteo de boletas en los paquetes electorales, específicamente en el Distrito 3, que el día mañana miércoles fenece este periodo de conteo, el viernes, y el viernes estaremos buscando, lógicamente, a los actores en este asunto de las elecciones intermedias 2015. Por lo pronto, no me resta más que agradecer el favor de su atención. Nos vemos mañana. Quédese con la programación de Canal 29. Lanzagota, que es un medio que está en contacto permanente con la ciudadanía. Lanzagota, programa de televisión donde el objetivo es ser un vínculo de comunicación con la comunidad y los tres órdenes de gobierno, buscando siempre la solución y atención de los problemas que manifiesta la sociedad. Lanzagota, programa de televisión. Lanzagota, programa de televisión. Lanzagota, programa de televisión.